¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida al taller de naturaleza costera Hoy les quiero contar que estamos en la Reserva Natural Urbana Punta Poppe Nos tocó un día con mucho frío, pero con muchísimas ganas de conocer la Reserva Aprender un poquito más y sobre todo encontrar tesoros naturales La Reserva Natural Urbana Punta Poppe 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 Gracias.